Al menos seis reos resultaron heridos este jueves en la cárcel preventiva de la cabecera de Jalapa, luego de que se produjera una riña entre varios de los internos que se enfrentaron con vidrios y objetos contundentes. Los heridos fueron identificados como Feliciano Muñoz Elías, de 32 años, Elvin Iván Ruano Bocanegra, 32, Erick Alejandro Eguizábal, de 22, Bayron Esaú Estrada Tello, de 20, Jordán Ríos Morales Sandoval, de 20 y Álvaro Trejo Chinchilla, de 20, quienes sufrieron heridas cortantes y golpes en varias partes del cuerpo. La jueza de primera instancia penal de Petén, Carla Hernández, ordenó este jueves el cierre parcial de la empresa reforestadora de Palma de Petén, Repsa, durante seis meses, para que autoridades del Ministerio Público recaben evidencias y determinen si esta tuvo responsabilidad en el caso de la contaminación del río La Pasión. La primera audiencia por el caso de la mortandad de peces y contaminación por la que fueron damnificados centenares de pobladores que subsistían de las riquezas del referido río, se efectuó en el Complejo Judicial de San Benito Petén. Pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Jalapa manifestaron su preocupación debido a la falta de medicamentos e insumos en ese hospital, lo cual causó que su personal colocara carteles para informarles a los usuarios que no tienen el equipo para su atención. Se indicó que en la emergencia se carece de jeringas, vendas antiinflamatorios, antidiarréicos, antibióticos, alcohol y otros, por lo que los usuarios expresaron su descontento y señalaron que se debe utilizar de mejor forma los recursos económicos, pues no tienen posibilidades de asistir a clínicas privadas. Con información de Corresponsales, reportó para Prensa Libre Hoy, Astrid Blank. ¡Gracias!